Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también, porque que la necesito Diego, de verdad. No, no, participamos. ¿Dónde están esos fanáticos de Marvel? Yo era que sí que le iba a decir, ¿dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres solteras? Y estoy teniendo el tampón, y estoy teniendo el tampón. Ahora que llega diciembre. Ay, ay, ay. Pero más que eso, estamos buscando a los fanáticos de Marvel, porque queremos poner a prueba su conocimiento, que sabemos que hay muchos. Lo sé, porque hacen cosas de Comic-Con y cosas así. Y se llenan. Claro, hay muchos fans. Mucho, mucho fans. Número para llamar, 809-338-1033. Para poner a prueba tu conocimiento de Marvel. Temprano, un lunes, arrancando. Aparece un gato. Aparece un perrito. Parece que la gente no tiene la valentía. No tiene valentía. Aparece. Aparece que la gente tiene demasiado sueño. ¿Qué crees que? Y si mueve, no somos. Y aparece nuestro clásico oyente, listo para salvar el panel, el superhéroe. Rafa. ¿Tú? Rafa Marvel. Rafa. ¿Y cómo saben que soy yo? No, porque a la gente no controle, él tiene los trucos. Si a la gente no controle. Cuando entra la llamada, a mí me llama la operadora y me dice, está llamando fulano. Eso es Marvel, eso es Marvel, eso es Marvel, los poderes. No, no, es que yo tengo una piedra de la retana. Ustedes la tiran, la verdad, es el Rafa, tú, sí. No. Hay unos sonidos de fondo que ya nosotros identificamos. Tu PoliD seguro es Alain. No se les sabe. En fin, Rafa, tú, bien. Vamos arriba, Rafa, tú. ¿Cómo va, Rafa? No, yo, yo computé, pero ustedes son los duro de Marvel y de DC. Bueno, vamos a ver. Ustedes son Marvelistas. Bueno, sí. Mi favorito es Death Divididos. Death Pool. Vamos arriba, Rafa, tú. Cuéntame, Jay. Cuéntame, tú, ¿quién fue el primer superhéroe de Marvel Comics? A, Spider-Man, B, Capitán América, C, La Antorcha Humana. ¿Puede pasar una? ¿Ah, Bando? Es la enamor, enamor. I don't understand. I don't understand. Enamor, I don't understand. ¿Quién es enamor? ¿Quién es enamor? Es el primer montante publicado. Es el primer montante de Marvel. Es el primer... Ay, Rafa. Mira, Rafa, te... Bloquea el celular, Rafa. Te vio de la pasada. Rafa, te vamos a ayudar, mira. Te dimos tres opciones, de las tres opciones. ¿Cuál tú crees que sea? Exacto. Olvídate del montante. Bloqueame el celular, eh. Ponlo en modo avión. Exacto. Que te estoy viendo. Eso, porque él lo está leyendo ya, Rafa. No, no, no. O sea, yo... Google it. No, pero la pasa, está bien. La voy a pasar, Alain. Ok, ok. Ok, que dime tú, la voy a pasar. Era la Antorcha Humana. Ah, mira, algo me decía que era Antorcha Humana, pero no sabía ser. Es que él la estaba diciendo en inglés, Antorcha. Ah, eso es lo que es Antorcha Humana. Antorcha. ¿Qué? Dale, Diego. Vamos con la segunda. No, pero Neymar no suena como Antorcha Humana, no se preocupa. Bueno, era ese. ¿Cómo se llama el reino de Thor? A. ¿Cómo se llama? El reino de Thor. A. Midgard. B. Asgard. C. Juttenheim. ¿Cómo se llama el reino de Thor? Ajá, Midgard, Asgard, Juttenheim. Asgard, chicos. Asgard, Rey. Asgard, dígite. Sí, Asgard. Correcto. Correcto, Rafa. Creo que es el reino de Thor. Final answer. Sí. Ahora, Rafa, tú. ¿Cuál es el material del escudo del Capitán América? Vibranium, adamantium, carbonadium. No sé, no tiene idea. Tres. Dos. Material del escudo de... Capitán América. Uno. Rafa, tú. Eso está acá. Vibranium, chicos. Vibranium. 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 Cero. Ok. Ok. Bueno. Entonces, sigo tiempo. Sigo tiempo. Están pensando acá, Rafa. Están pensando. Vamos a hacer el tiempo. ¿Cómo ves, Diego? ¿Qué dices? Atiendes, Rafa, tú. ¿Quién es el villano principal en Avengers Infinity War? El villano principal en Avengers Infinity War. Ultron, Loki o Thanos. Cinco. Cuatro. ¿Infinity War? Tres. Sí. Dos. Uno. Muy bien. Curto. Está bien. Te quedan dos preguntas. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Rafa, tú. ¿Cuál es el nombre real de Black Panther en Baku? T'Challa o Koye. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Nos van a tener. Ya, Rafa, tú. Se te ha acabado el tiempo. Abandono esta tierra perdida. Ese tigre se acaba de morir. Rafa, tú, gracias por participar. Te queremos, Rafa. Pero queremos más brevedad con esta pregunta. Sí, queremos hacerlo más picadito. Más picadito. Porque, oye, Rafa, tú. Ese es el truco, ese es el truco. Rafa, tú haces como me dijo mi papá ahorita. Que yo me di cuenta. ¿Y por qué que los dominicanos hacemos eso tanto? Para ti la pregunta. Sí. Pero ven acá. Pero yo no te acabo de decir lo que ellos. Por ejemplo, él me dijo. ¿Cómo tú te llamas? Mira, calienta. ¿Cómo yo me llamo? No, mira. Calientame la berenjena. Ajá. Calientame la berenjena. La berenjena. Pero yo te acabo de decir que es la berenjena. ¿Para qué tú? Es como una reafirmación. Es como una reafirmación. Pero uno tiene una mala costumbre. Entonces, Rafa, tú estás utilizando ese método. Dice, Blanc Panther, el enemigo de Capitán América. Pero el nombre de él. Pero su nombre es real. O su nombre es mentira. Rafa, tú, te queremos. Pero estamos buscando participantes que puedan responder esta pregunta dentro de cinco segundos. Sí podemos repetírsela. Sí, por alguna razón no queda claramente dicho por algunos de nosotros. Pero, por favor, no queremos que nos causen algún duda o etcétera de que está usando la computadora o demás. Rafa, tú, entendemos que no. Pero no estábamos seguros porque estaba durando mucho y las preguntas son más fáciles de lo que son. Pero te queremos igual y esperamos que sigas llamando como quiera. Pero buscamos la agilidad en pobre del que no sabe. Cinco segundos por cada pregunta. Tenemos ahora a alguien aquí en línea. Aló, buenas. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Winder Cuevas. Ey, Wender. Bienvenido. Wender. ¿Primera vez que llama? Sí. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Chantá, pobo! Bienvenido, Wender. ¡Bienvenido! 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 Vamos a ir despertándonos ya, entrando esa dosis de energía ya. ¡Cafe, café, café, café! ¡Cafe, café, café, café! El superhéroe es Wander. Wander. O sea que ese nombre da como superhéroe. Da superhéroe. No había... No había... No, Diego, no. Ya, ya, ya. Vamos a la ahí. Wander. Vamos a arrancar de una vez contigo y tu pregunta. Recuerda que tienes cinco segundos para responder y nos dejas saber si no entiendes algo lo más breve posible. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos arriba. Primera pregunta dice así. ¿Qué gema del infinito controla la mente? A. La gema verde. B. La gema amarilla. C. La gema roja. Cinco. Yo digo que es la gema verde. ¡No! ¡No! Gracias por participar, Wander, con nosotros. ¡El amarillo! ¡El amarillo! Esa película estaba difícil porque... ¡No! ¡No! Para el fanático, fanático no. No, no, no. Sencillamente el que ha visto solamente tiene que... No se pongan hasta disque tirando pata voladora. O sea, pongan a buscar quién la usó. Si tú buscas la amarilla y tú dices a quién se la pusieron, la tenía Vision en la cabeza. ¡Ajá! Mira, fíjate. Vision tenía la amarilla. Pero fue así. O sea, si tú me hubieras dicho que si yo pensé en eso, yo me guayo. Mente, Vision. Para mí la roja. Yo me fui la roja. Es que... Y esta flauta sonando de fondo. Cualquiera. Vámonos con otra llamadita. 809-338-333. ¿Ciéntate 3-3-3? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo de Marvel. ¡Así es, Jay! El mundo de Marvel. Estamos poniendo ahí que si... No Superman. Que si no Batman. Que si... Que si no Flash. Que si la Batimóvil es de color naranja o de color... Pero no. No, porque estamos hablando de Marvel. ¿De qué color es el... El auto de la Mujer Maravilla. De la Mujer Maravilla. Tenemos llamada ahí. Aló, buenas. Se nota que no son fanáticos los superhéroes. Se nota. Alexander, ¿cómo estás? No se confunden. Muy bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Antes de entrar en materia, Alexander. ¿Cómo te sientes tú con respecto a tu conocimiento de Marvel? Bueno, estoy un poquito flojo. ¿Eh? Pero... No, pero no son de la nueva. No, pero no son de la nueva. Sienten identificado. Son de las clásicas. Exacto, clásicas. ¿Qué dicen, señor? ¿Arrancamos? Arrancamos. Vamos con esta primera pregunta. Alexander, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el asistente virtual de Tony Stark? A. Friday. B. Harviss. C. Edit. 5. 2. 4. Opción 2. Opción 2. La 2. La 2. Harviss. Correcto. Ok. Alexander, ¿en qué ciudad vive Spider-Man? A. Nueva York. B. Los Ángeles. C. Chicago. Nueva York. Fácil. Bien, bien. Alexander, ¿quién es el director de S.H.I.E.L.D. en la mayoría de las películas? A. Nick Fury. B. Phil Coulson. C. Maria Hill. Nick Fury. Muy bien. Vamos arriba. Yo pensé que iba a decir el director de la película. No, estaba difícil esa. Está concentrado, Alexander. Está concentrado. Pero si tú estás flojo. El director sabía. Bueno. Bueno, ahí nada. Tiene buena info él. Seguimos. Esta vez, ¿cuál es la tercera? La cuarta. La cuarta, la cuarta. ¿Qué héroe tiene como lema? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Uy, fuertísimo. Oye, Alexander bateando aquí. Activo. Última pregunta para ti, a mano de Jay. Ay, Alexander. Prepárate porque quiero saber quién destruyó a los Nova Corps en el UCM. Ronan, el acusador. B. Thanos. C. Ego. El planeta viviente. Puede pasar una. Puede pasar una. Yo creo que la primera, pero vamos a pasarla por si acá. ¿Seguro que la quiere pasar? No te dejes intimidar. Toma tu decisión propia. La pasas. La dejas. Pone guayarla. Pone guayarla. Decídete. La va a pasar o va a decidir. La, 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 la pasa. Correcto. Te ibas a guayar. Te ibas a guayar. Loco porque te guayar, Ricks. Loco porque te guayar. Le dio pa'lante, le dio pa' atrás y volví. Te ibas a guayar. No, quería ponerle ahí a dudar y a pensar, pero la respuesta correcta era Thanos. ¿Quién fue quien destruyó a los Nova Corps en el UCM? Ni sé quiénes son los Nova Corps. No, yo te iba a preguntar, Ricardo, quiénes son los Nova Corps. No, yo no sé, pero. Yo voy a decir, no, no está ahí en las opciones. Ahora, Ronan, el acusador, me da como una película dominicana. Ronan, el acusador. Ronan, el acusador. De este capotillo. Arrasando a Piantini. Ronan, el acusador. Y la venga de Capotillo. Ronan, el acusador, en su pasora. Bien, última pregunta para ti. Ya no puedes pasar más, Alexander. Y dice así. Vamos ahora a ámbitos económicos del MCU, Alexander. La pregunta dice, ¿Qué película del UCM o UCM fue la primera en recaudar más de 2 mil millones de dólares? La primera. Avengers Endgame. Es mejor. Avengers Infinity War. C. Black Panther. 2 mil millones de dólares. Lo que yo necesito en mi vida. ¿Qué dice, Alexander? En peso. Pero, no me van a dar las opciones. Sí. Ay, Alexander. Atiende, atiende. Oye. Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Black Panther. Te quedan 5. 4. ¿Qué? ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Eh, acaba de ganar Alexander. Pobrecito jugando. Él dijo, mete un huevo. Felicidades, Alexander. Acabas de ganar y entrar en la tómbola para nuestro premio sorpresa. Que pronto le dejaremos a ver. Hacemos una más, muchachos. Hacemos una más. Una más. Vamos, chavirá. Una más. Los fanáticos de Marvel están activos. Sí, la gente del panel está activo. Chiqui, activo, chiqui. Rafa, tú te queremos. Bueno. Se enterró vivo el Rafa, tú hoy. Mira. Dime. Para que me hagan la misma pregunta que le hicieron a Alexander, por favor. Gracias. Oh. Ah, mira qué bien. Son las mismas, pero variaron un poco. El año que viene, para esta fecha. Si a mí me hubiesen hecho la misma pregunta, me gano el avión de los Estados Unidos, lo estamos rifando. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, chiqui. Te sabes bien, los Marvel. No, 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 no. Él me encanta porque él llama para hacer coro con nosotros. Claro, no, no, no. Lunes de coro. Lunes de coro. Vamos a ver si la primera la pasa. Yo le tengo fe, le tengo fe. Vamos. Ey, ey, que te den fácil, por favor, fácil. Claro, claro. Claro, claro. ¿Cuál es, cuál es el verdadero nombre de Doctor Strange? Ay, güa. Chiqui, te vamos a dar las opciones, chiqui. Vamos a las opciones. Dale, 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 doctor. Ok. A. Stephen Strange. B. Charles Xavier. C. Roberto Carlos. Oye, me estupo en Curry, no. Yo me voy con Stephen Chang. Muy bien, Stephen Strange. Claro, muy bien. Stephen Curry. Yo por poco pensaba que era Roberto Carlos. Por poco. Y que Stephen Curry. Y también cantaba, yo quiero tener... Muchos amigos. Avengers. A ver, seguimos. A ver, ya. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Quién fue el creador original del mundo Marvel? Wow, mi madre. No me alabes. Está fácil esa, chiqui. Sí, sí, está fácil. Atiende bien. Abre tus sentidos. Abre tu corazón, chiqui. A. Jack Kirby. B. Stan Lee. C. Steve Ditko. Y puede pasar una, tranquilo. No, él se la sabe. Repíteme la última, la última, repíteme. Steve Ditko. Charles Dicking. Jack Kirby, Stan Lee o Steve Ditko. 5, 4, 3. No, no, con Dios, con Dios. Yo la paso. La paso, la paso. ¿La pasaste seguro? Sí, claro. Ah, ok, está bien. No duda, Ricardo. Ay, te jodí. Si no dudábamos, si duda, ¿quién está? Dile la respuesta, dile la respuesta. Mira, la respuesta correcta, Stan Lee. Stan Lee es el creador de Marvel, un viejo que hace mucho cameo cuando estaba vivo en las películas de Marvel, con su lente y eso. Está bien, está bien. Chiqui. Mira, chiqui, nos vamos ahora a los nombres extraños de Marvel, que sé que te lo conoces muy bien. De aquí tú no pasas ni con pasos rápidos, chiqui. Chiqui, ¿cuál es el planeta natal de Gamora? Sodoma. Ah. ¿Vale? No, no lo mismo. No lo mismo, yo. Ah, pues está bien. Tampoco lo mismo. Sí, un paio. Ay, está cambiando. Sí, concéntrate, chiqui. Sí, está como vos, eh. Chiqui, mira, ¿cuál es el planeta natal de Gamora? A, St. Wobbery. B, Sandar. C, sacar. Mío, mío. Mírame. Oye, hola, 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 hola. Oh, jajajaja. Recuerde que él tiene suerte. Las páginas del chiqui. Él tiene mucha suerte. Es guamberri. Es guamberri, es. Sí, es guamberri, guamberri. Sí, sí, es guamberri. Eso está de poder. El lato frío, el lato frío. Eso está de poder Juan Dolio. Ay, ay, ay. A mano izquierda, guamberri. Me quedan dos preguntas al chiqui. Vamos, Diego, ahí. Vamos con esta. Atento, chiqui. Vamos allá. Suave, suave. Muy suave. ¿Cómo se llama el grupo de villanos que se enfrentan a Spider-Man? A. Los Vengadores Oscuros. B. Los Seis Siniestros. C. Hidra. Bueno, hombre, yo te voy a decir una vaina. Hay demasiada espalda, ¿no? ¿Lo viste? No, no, no. Es el conjunto, chiqui. El conjunto de villanos. No, déjame decirte algo. Esa pregunta tiene que hacérsela a Nico hoy. A Nico, ¿verdad? Claro, porque hay cinco Spider-Man en Marvel, UFC. Mira. Vamos con Hidra. Vamos con Hidra. Ay, chiqui. Gracias por participar. Pero bueno, los Seis Siniestros. Sí, está de sí. Mucho duro, muy bien. Chiqui, te queremos, chiqui. Señores, muchas gracias a todos que participaron con nosotros. Rafa, tú te queremos. Alexander. El superhéroe Wander. Sí, Wander. Así es. Y, chiqui, quisiera decirte que eres un superhéroe, pero con... Él lo ve. Ahí todo el mundo, todo el mundo que llamamos un superhéroe. ¿Cómo? Es temprano en la mañana, las neuronas estaban ahí, tú sabes, disparándose. Rafa, tú abrió el camino. Gracias por eso. También nos... ¡Chiqui! Ilustró con la nueva regla de los cinco segundos. Sí. Tenemos efecto oficial del chiqui. Sí, dale. Es cómodo y qué ve. El de chiqui. El de chiqui. El de chiqui. No. Chiqui, chiqui. Ah, chiqui. Bueno. Chiqui. Chiqui. En fin, gracias a todos que participaron con nosotros. Saludos a la gente del Cibao que está en sintonía con nosotros a través de Mix 97.1. Cuando regresemos, venimos con el Sports Beat, que vamos a hablar de que Verstappen se proclama tetracampeón del mundo de Fórmula 1. Wow, qué carrera en Las Vegas. Ya venimos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!